En Medellín también fueron reportadas como desaparecidas dos jóvenes de 14 y 15 años. Hace 10 días tomaron un taxi y no se ha vuelto a saber nada de ellas. Las familias hacen un angustioso llamado para ubicarlas. Noticias RCN publica la fotografía de las menores con autorización para ayudar en su pronto regreso. Hernán Muñoz, adelante. ¿Cuándo fueron vistas por última vez las adolescentes? Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Es angustioso el llamado que le hace la familia de estas dos jóvenes desaparecidas a las autoridades. Estamos justamente desde la casa de Kelly. Aquí las dos madres muy angustiadas pero unidas están a la espera de noticias de ellas. Pero para responder a su pregunta, aquí en este punto saliendo de la casa fueron vistas por última vez. Un taxi las recogió hasta el momento sin rumbo desconocido. Y hasta ahora las autoridades no tienen ningún rastro de las jóvenes desaparecidas. Eso ha sido muy duro para nosotras porque no sabemos dónde está, cómo las tienen o con quién están. Hace 10 días la angustia e intranquilidad se apoderaron de esta madre que no conoce el paradero de su hija, quien se despidió y no ha regresado. Y a ella la vino hasta acá, hasta este sitio, la recogió en un taxi y ella se montó y ya no vemos más a la niña. Su madre cree que no se trata de un juego. Su hija Kelly Taborda, de 14 años, junto a su mejor amiga Daniela Álvarez, de 15, desaparecieron extrañamente la noche del 20 de octubre. El profesor también me dejó el que me puso como aviso de eso, que no había ido a entrenar, a jugar. Entrenar fútbol es la pasión de Kelly. La cita en las canchas era imperdible, pero ahora el equipo está incompleto. Que pronto me las tengan por ahí, como para tratar de blanca, para mulas, que me las mate. Es una angustia muy dura. Las autoridades están identificando el taxi que ambas abordaron. El rastreo ha sido difícil porque ninguna de las jóvenes tenía celular.